En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice, sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Podéis sentaros, hermanos. Bueno, hermanos, esta es una palabra que creo que viene a ayudarnos a todos. Siempre la palabra, yo digo siempre, viene a ayudarnos, a ayudar a nuestra poca fe, a ayudar a nuestra vida quizá rutinaria, muchas veces idólatra y otras veces llena de incapacidad de amar a los otros. Por eso esta palabra hoy, a mí al menos me consuela muchísimo. Ver a Jesús, como dice esto, mira. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esto es revolucionario. Es todo lo contrario a lo que hace el mundo. El mundo, si tú no vales, te desecha. Cristo, si tú no vales, te acoge. No he venido a llamar a hombres buenos, sino a pecadores. A justos, no. A pecadores, porque no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Es maravillosa esta palabra. O sea, que si aquí hoy hay algún pecador, que sepa que Dios le llama. ¿Dios le llama a qué? A una cosa grandísima. Al cielo. A experimentar el cielo. La vida eterna. La felicidad plena. A amar. Porque el cielo es amar. Por eso, espero que os alegréis. Y que no murmuremos, ¿no? Porque aquí hay una de dos. O eres el pecador que se siente amado por el Señor. O eres el justo que se cree mejor que los demás, como los escribas y los fariseos. Que se cree mejor. Que murmuran. Pero mira a este comiendo con publicanos, con prostitutas, con pecadores. Y juzgamos. Y juzgamos al otro. Un cristiano no juzga. Un hombre que tiene fe no juzga. ¿Sabes por qué no juzga? Porque se conoce. Porque sabe, entre otras cosas, que él es capaz de hacer eso que juzga. Y mucho más. Por eso no juzga. Porque sabe, se conoce, es un pecador. ¿Yo cómo voy a juzgar? Si yo soy un desastre y el Señor me ha amado. Antes, al contrario. Estoy llamado a amar como Dios me ha amado. Qué maravilla, ¿no? Y a mí siempre me ha encantado este evangelio. Esta parte que pasa Jesús y mira a Mateo, que está sentado en el mostrador de los impuestos, un publicano de los buenos, un ladrón. Y le llama. Tú, sígueme. Solamente le dice eso, sígueme. Esto a mí siempre me ha impresionado. Sígueme. Una palabra. Una palabra. No le da razones. ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? No. Sígueme. Y esa sola palabra de Cristo, la palabra de Dios, cambia nuestra vida. Una sola palabra bastará para sanarme. ¿No decimos eso? Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya. Solo una bastará para sanarme. Solo una, hermanos. No necesitamos aprendernos muchas cosas. Ni ser unos rezanderos, no sé qué. No. Basta que te toque a tu espíritu una palabra de Jesucristo. Y te consuela hoy en este acontecimiento que estamos viviendo. Y te consuela en la situación de tu familia. Y te consuela en la situación de muerte de un ser querido. Y te consuela en medio del miedo y el temor. Te consuela en medio de tus hijos. Te consuela en medio del ministerio prebiteral. Ya habló por mí. Te consuela la palabra del Señor. Por eso, ánimo, hermanos. El Señor hoy nos dice, nos señala con el dedo. Nos dice, sígueme. Sígueme. ¿Yo? ¿Yo de verdad, Señor? ¿No te estás equivocando? ¿No será que llamas a otro? ¿Es a mí? Sí. Pero tú sabes cómo soy. Tú sabes lo que yo soy. Que soy un soberbio. Que soy un iracundo. Que no puedo ser fiel a mi mujer. Que soy un lujurioso. Tú sabes lo que yo soy. Sí, lo sé. Por eso te llamo. Sígueme. ¿A dónde? A la cruz. Para llegar al cielo. Estupendo, hermanos. Pasemos por la cruz para resucitar con Cristo. Que así sea, hermanos.